18, 19, 20. Vuelvete un experto en desinfección y elimina virus, bacterias, gérmenes y hongos. DG6, desinfección concentrada. DG6 es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud.